Noticias del Barça, vamos que venimos cargaditos y empezamos. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a unas nuevas noticias del Barça. Estas son las Barça News y tenemos mucho que contar. Segundo entrenamiento de la era Ronald Koeman en el FC Barcelona. Entrenamiento físico y sobre todo con estos 13 jugadores del primer equipo y 6 del filial que siguen entrenándose las órdenes de Ronald Koeman. Recordemos que no están ni lesionados, ni futbolistas en vacaciones, ni Messi que está con su rebeldía, ni futbolistas que están con sus selecciones. Por lo tanto, tan solo 19 jugadores entre primer equipo y filial a las órdenes de Ronald Koeman. En este segundo entrenamiento lo ha dicho trabajo físico en él. Tampoco estuvo hoy Iván Rakitic en este entreno. Nuevo jugador del Sevilla, ya es oficial su contratación. A sus 32 años Rakitic deja el Barça tras 6 temporadas consiguiendo 13 títulos en el equipo culé. Bien, costó 18 millones de euros en 2014 cuando se le fichó y hay que reconocer que ha sido un fichaje exitoso para el Barcelona por tan solo 18 millones, que por aquel entonces era más que ahora, por lo menos en el fútbol. Luego los precios ya sabéis que se dispararon, pero bueno, que ha dado un gran rendimiento. 6 temporadas futbolistas fundamental para el Barça durante varias campañas. Y bueno, finalmente deja el equipo culé, regresa al Sevilla, pagan por él 1,5 millones de euros fijos, más 9 millones de euros en cuestión de variables. Habrá que ver cuáles de esas variables se cumplen y cuáles no, ¿no? Si se cumplieran todas, pues serían 10,5 millones, que no estaría mal, pero bueno, que básicamente el Barça a Rakitic le regala, ¿no? Muy baratito, un millón y medio. Hay que tener en cuenta que también a Rakitic le queda un año de contrato, que acabaría pues en 2021. Y bueno, el Barcelona finalmente cede con esta situación, ¿me acuerdo? Cuando se hablaba de que varios equipos querían a Rakitic con ofertas altísimas hace unos años, y fíjate ahora, se marcha por un millón y medio. Firma por el Sevilla por cuatro temporadas hasta 2024, como ha confirmado el equipo hispalense. El miércoles será su despedida, por supuesto que sí, en rueda de prensa de este Barcelona, donde ha sido un futbolista que la verdad que es que pasará a la historia del club sin ninguna duda. Ya analizaremos por aquí esa despedida de Iván Rakitic. Por supuesto que le deseamos lo mejor al futbolista croata. Y Ronald Koeman hoy presentó también a su staff, al nuevo staff con el que estará en este Barcelona. Ya conocíamos a Schroeder, que será finalmente el segundo entrenador. Tercer entrenador será Henry Clarkson en este Barcelona, el asistente ayudante también de Ronald Koeman. Y luego también tenemos a Albert Roca, que es el preparador físico, acompañado de Jaume Bates y de Daniel Romero, que serán sus ayudantes también en esta preparación física. Por otro lado sigue el entrenador de porteros, José Ramón de la Fuente, que lleva en el club desde el año 2012. Por lo tanto se mantiene ese entrenador de porteros, que bueno, le ha ido bien las cosas con Ter Stegen, hay que decirlo. Y lo he dicho a preparadores físicos, segundo entrenador, tercer entrenador. En definitiva, Koeman ya con todo su staff, trabajando ya con este Barcelona. Solamente le falta Leo Messi, ¿no? No sabemos qué pasa con Messi, estamos un poco expectantes. Segundo entrenamiento que se pierde. Esto, cuidadito, que pueda acarrear problemas lo de perderse entrenamiento. Todos y esperando una resolución, como comentábamos ayer. La noticia de hoy está en que su padre, Jorge Messi, ya ha cogido un avión desde Rosario rumbo a Barcelona. En teoría se quiere reunir con el Barça y lo va a hacer. Medios argentinos como Teice, Spor o Diario Le han compartido imágenes acerca del propio Jorge Messi cogiendo ese avión desde Rosario rumbo a Barcelona. Según Mundo Deportivo, el miércoles está previsto por parte del Barça esa reunión con Jorge Messi. Una reunión con dos posiciones muy pero que muy enfrentadas. Los Messi, Leo Messi, y su padre, pues que están buscando su salida del equipo blaugrana. Se quiere marchar, encima busca aplicar esa cláusula para marcharse gratis del equipo culé. Mientras tanto, la directiva del Barça no quiere que Messi se marche. Y por supuesto que va a poner todas las trabas posibles para su salida. Por lo tanto, situación en el aire, en teoría miércoles será esa reunión. Encontraremos por aquí lo que vaya pasando. Actualmente es bastante difícil de pronosticar qué va a acabar pasando con Leo Messi en este mercado. Yo creo que la posición de Messi es bastante, bastante férrea. Yo creo que Messi está bastante convencido con la salida. Por algo no ha regresado a los entrenamientos con el equipo culé. Cosa bastante llamativa también. Pero bueno, aún así el Barça está haciendo todo lo posible. A Messi aún le queda un año de contrato y el Barcelona se agarra a eso. Por lo tanto, veremos a ver qué tal este encuentro del que informa Mundo Deportivo. Lleva toda la semana Mundo Deportivo diciendo que en teoría está previsto ese encuentro el miércoles. Ahí saldremos de dudas. Hoy Frenkie de Jong, que está con la selección holandesa, también fue protagonista. Habló de este tema en dos televisiones. Primero en Fox Sport, Holanda. En ella comentó que espera que Messi siga cuando regrese al Barcelona, pero que realmente no depende de él. Sí que confirmó que de momento Messi sigue en el grupo de WhatsApp del equipo y dice que no ha hablado con él. Que él no es la persona que tiene que comunicarse con Leo, que no tiene ese tipo de relación. Y entiende Frenkie de Jong, que ya ha hablado con él mucha gente estos días sobre este tema. Por lo tanto, Frenkie de Jong que ha evitado meterse en el asunto. También ha comentado en esta entrevista, por cierto, que respecto a la situación de Ronald Koeman está feliz de que Koeman haya llegado al Barça, ha ido al Barcelona, pero que realmente se ha ido un gran seleccionador en Holanda. Así que bueno, una situación un poco extraña para de Jong. Se le va a Koeman de Holanda, pero ahora le tendrá con el Barcelona. Así que bueno, no se le acaba de ir Ronald Koeman a Frenkie de Jong. También Frenkie de Jong ha hablado en la televisión holandesa Nos, lo he dicho hoy siendo protagonista en diferentes entrevistas. Ha comentado que el Barça es un poco caos en estos días. Dicen que están pasando muchas cosas y ha confirmado lo que ha comentado antes. Que no ha hablado con Leo Messi, que no sabe qué pasará con el futuro del argentino, pero sí sabe que si Messi se va, será un duro golpe para el club y también para el equipo. Dice que cuando regresa el Barça, verá pues un poco lo que ha pasado respecto a este tema, cómo ha acabado un poco la situación. Así que nada, Frenkie de Jong también expectante desde Holanda acerca de las novedades en el Barça. Le han preguntado por esto de que Koeman quiere apostar por él, lo del cambio de posición tal. Y de Jong también ha hablado sobre este tema en Nos. Ha dicho que de momento solo ha hablado brevemente por teléfono con Ronald Koeman. Dice que cuando vuelva al Barcelona hablará más tranquilamente sobre eso. Y también comenta que luego lo que le toca al propio Frenkie de Jong es demostrar por qué debe jugar. Así que nada, Frenkie de Jong con ganas de también volver al Barcelona a hablar con Koeman, ganarse el puesto y sobre todo pues demostrar su valía en este equipo blaugrana. Palabra de Frenkie de Jong con ganas, con ambición para este regreso con el equipo blaugrana. Aún así primero le toca con la selección de Holanda. No sabe nada acerca del futuro de Leo Messi. Pero lo que sí suena es que el Manchester City puede ser el equipo llamado a fichar al futbolista argentino. Hoy con la selección española hablaron dos futbolistas que podrían ser compañeros de Messi si ficha con el Manchester City. Uno fue Rodri Hernández, el futbolista del City, que comentó que de Messi solo quiere hablar de la admiración que siente por el futbolista argentino. No quiso hablar acerca del futuro de Leo. También Eric García, también relacionado con el Barça, ahora hablamos de este tema, ha hablado sobre Leo Messi. Ex de la cantera culé, Eric García ha comentado que todo el mundo sabe lo bueno que es Leo Messi. Dice que intuye que a muchos clubes les gustaría tenerlo, pero que actualmente es jugador del Barcelona y no quiere opinar si sería o no bueno ficharle para el Manchester City. Así que Eric García ha preferido no hablar, ha mostrado su admiración los dos futbolistas por Leo Messi, pero no han querido entrar al trapo con este tema. Eric García lo que se ha hecho es hablar acerca de su futuro y de su situación. Recordemos que comentó Guardiola que le queda a Eric García un año de contrato y que ha dicho al City que no lo quiere renovar. Y Eric García ha vuelto a decir lo mismo, que de momento no quiere renovar, pero que piensa en el Manchester City. Ha dicho que es verdad que dijo que no renovaría su contrato, pero que de momento tiene un año más con el Manchester City y está centrado en estar allí la próxima temporada. Por lo tanto, pues Eric García dice que en efecto le queda un año más, pero que él se ve siguiendo en el Manchester City. Cuidado con esta situación que a lo mejor implica que no vaya a fichar por el Barça en este mercado. A lo mejor también Eric García está viendo que lo de Piqué no se ve tan claro que se marche, lo de que haya hueco en la defensa del Barça actualmente no está tan claro y a lo mejor García ha dicho oye, me quiero ir al Barça, pero quizá mejor no ahora. Al menos es lo que puedo yo interpretar en base a estas declaraciones. Eric García quiere cumplir su contrato con el Manchester City, no va a renovar, pero dice que está pensando y centrado en esta campaña con el equipo City. Obviamente es lo que debe decir, pero no sabemos si esto también puede ir un poco con segunda respecto a cuando se marcha al Barça, si es que finalmente se marcha, cosa que más o menos podemos entrever. Estaremos pendientes, pero bueno, eso es lo que han comentado los dos futbolistas del City hoy con la selección española. Y por si acaso hay salidas en defensa en el Manchester City, es curioso porque según France Football estarían ya negociando con Koulibaly para su contratación en la defensa, lo cual da que pensar, porque están ahí hablando de cerca de Messi y de si pueden o no sostener el Manchester City un fichaje como el del argentino y ahora de repente pues dicen France Football que han llegado a un acuerdo con Koulibaly y le faltaría llegar a un acuerdo con el Napoles, que obviamente a Koulibaly, un jugador de estas características, no lo van a regalar, no sé, me da un poco la sensación viendo estas informaciones, viendo lo que está pasando, que el City, si ficha a Messi, es si lo tiene muy a tiro, ¿no? Que si lo tiene muy favorable, que pueda llegar gratis o por poco dinero, pero me da la sensación de que el City poco esfuerzo quiere hacer por Leo Messi. Viste un poco lo visto, supongo que a Guardiola le encanta Messi y tal cual, pero oye, creo que el Manchester City está siguiendo un poco su hoja de ruta con fichajes, con renovaciones, con tal, y que actualmente, pues oye, que si Messi llega para reforzar el equipo, bienvenido sea. Pero la sensación no está siendo que sea su prioridad, obviamente, pues supongo que Messi debe cerrar primero su salida con el Barça, a ver en qué condiciones sería, si es pagando la cláusula de 700, si es con un acuerdo amistoso, o si finalmente, pues se puede marchar incluso gratis, cosa que dudo bastante después del comunicado que sacó el otro día la Liga. Pero aún así, el City, si está de verdad yendo a por Koulibaly, según France Football, pues no sé, si va a ir a por Messi también. No tendría a lo mejor presupuesto económico, fair play financiero, ¿qué pasa con eso? No sé. Entonces, estaremos pendientes, aún no es oficial lo de Koulibaly, hay que decirlo, de momento es una información de France Football, que hay acuerdo con el futbolista, pero bueno, llamativo cuanto menos. A ver qué pasa en esa reunión, ¿no? Estamos todos un poquito ahí a ver qué pasa. En la reunión entre Jorge Messi y Bartomeu, que en teoría será el miércoles en Barcelona. Además, también ha hablado hoy Piero Auxilio, director deportivo del Inter de Milán. Ya hemos hecho un vídeo analizándolo, pero sobre todo hay que destacar lo que ha comentado acerca de que Leo Messi no le van a fichar, que es un rumor loco lo del fichaje de Messi por el Inter de Milán. Hablado también de Lautaro, que no está en mercado, de Arturo Vidal, que le quieren, así que bueno, si os parece, pasaros por el vídeo para verlo un poquito más en profundidad en el análisis de esas palabras de Piero Auxilio hoy en Sky Sport. Y es que lo de Arturo Vidal se podía cerrar prontito con el Inter de Milán, falta también cerrar su salida. Esto le pasa a todos los jugadores del Barça actualmente que se pueden marchar o que quiere el Barça que se marche. Primero hay que cerrar la salida y luego ya el equipo pues encantado de recibirlo, sin más se llegan gratis, ¿no? Parece que las condiciones de salida serían fáciles en el sentido de ficharle, pero claro, al final el Barça pues tiene que negociar con ellos y le paga lo que le queda del sueldo, como es su salida y demás, es lo que está frenando un poco las salidas en este Barcelona. De momento solamente tenemos confirmada la de Iván Rakitic. Según Gaceta, pues la de Arturo Vidal no tardaría demasiado en producirse, habría llegado ya un acuerdo con el Inter de Milán por dos temporadas y le faltaría solamente desvincularse del equipo blaugrana. Simplemente le faltaría romper su relación con el equipo culé. Llegar a un acuerdo para rescindir el contrato que tiene con el Barça, le quedaría un año más a Arturo Vidal, así que según Gaceta, pues parece que el futuro de Vidal pasa por el Inter, de momento ya habría acuerdo entre ambas partes. Por su parte también Gaceta habla acerca de Luis Suárez y la Juventus de Turín. La Juventus tenía muy cerca el fichaje de Edin Cecco. Varios medios en Italia le lo daban ya por hecho, pero actualmente dice que están un poco en un stand-by la salida de Edin Cecco de la Roma. Edin Cecco costaría dinero a la Juventus, estimaba que por en torno a 10-12 millones de euros podría costar el futbolista bosnio. Y la Juventus se ha encontrado con un Luis Suárez que se podría marchar gratis del Barça y lo quiere aprovechar. Según Gaceta hoy se ha producido una nueva reunión, un nuevo contacto entre Pavel Nezbet, directivo de esta Juventus, y el propio Luis Suárez hablando del futuro del jugador uruguayo. Parece que a la Juventus le interesa el fichaje de Suárez, que llegaría gratis, lo dicho por Cecco tendrían que pagar. Obviamente el sueldo de Suárez será más alto que el Edin Cecco, pero aún así, pues oye, yo creo que tiene mucho más rodaje, mucha más categoría Suárez que Cecco y tiene un año menos. Así que está sonando la posibilidad de que Suárez pueda fichar por la Juventus. Pues hay un poquito viendo posibilidades en mercado y habrá que ver cómo acaba la cosa, pero hoy segunda reunión con el propio Luis Suárez, segundo contacto. Ayer lo comentaba Tutosport, que se produjo uno, pues bien, hoy se ha producido otro. Así que de momento siguen avanzando con el fichaje de Luis Suárez. Muchos equipos tras él, como conocemos, no sabemos a qué equipo se podría marchar Luis Suárez. Se ha rumoreado de todo, pero el que tiene ahora mismo más pinta de poder ficharle, según desvela Gacheta del Esport, sería la Juventus de Turín. Ojito a esa delantera ahí con Cristiano y con Paulo Dybala, ¿no? La Juventus que se ha desprendido, que se va a desprender, mejor dicho, de Higuaín, lo confirmó Pirlo, que Higuaín estaba, pues eso, descartado. Puede fichar a Luis Suárez. Cuidado, con esta delantera lo he dicho de la Juve, que es una delantera goleadora, ¿eh? Suárez y Cristiano juntos. ¿Qué no lo iba a decir? Uno de los mejores amigos de Messi, ahora podría compartir equipo con Cristiano Ronaldo. Las devueltas que da el fútbol, amigos. Así es el fútbol, bueno, y mientras tanto, pues con este Lautaro, que está complicado, como ha comentado Piero Auxilio, ha dicho que, bueno, que ya que ha pasado el tiempo para pagar su cláusula, lo ha comentado Auxilio, director deportivo del Inter en Sky Sport, por favor, pues que lo del Lautaro, pues actualmente no está en mercado, que es un futbolista que esperan que se quede y que no han tenido negociaciones oficiales con el Barcelona. Por lo tanto, del Lautaro se complica, así que el Barça debería buscar nuevos objetivos para la delantera. Uno de los que suena es Memphis Depay. Comenta hoy Depay, que también ha hablado en Nos, la verdad que es que en Holanda los jugadores conceden un montón de entrevistas, ¿eh? Cuando están con la selección Memphis Depay, ha comentado en Nos, que nunca ha dicho que quiera irse del Olympique de Lyon. Dice que todavía tiene un año de contrato y es capitán del equipo. Dicen que ha demostrado que tiene un gran equipo y se siente bien, pero también tiene sus sueños y siempre lo ha expresado. Así que, bueno, Memphis Depay como que deja claro que está bien en Lyon, que nunca ha dicho que se quiera marchar, pero, oye, que tiene sueños, que, bueno, como que abre un poquito la puerta, ¿no? Lo que hace Depay es básicamente eso, ¿no? Dice que está tranquilo en Lyon, que está contento, que es capitán, que tiene un año de contrato, por lo tanto, no busca ahí el conflicto, no busca marcharse ni cosas así, pero aún así dice que, oye, que tiene sus sueños, sus aspiraciones, que siempre están ahí. Por lo tanto, es como sí, pero no, no, pero sí, no sé cómo decirte ese tema de Memphis Depay. Por cierto, France Football también comenta hoy que el PSG está interesado en Memphis Depay. Tiene una opción de mercado favorable, el Olympique de Lyon, pues, no sabemos si se podrá quedar con él, le queda un año de contrato y a lo mejor le podrá buscar salida a Memphis Depay. A su capitán, el PSG, se ofrece como posibilidad. Realmente, pues a ver, es una opción de mercado favorable, se van a interesar varios equipos, se ha hablado de que el Barça podría estar interesado, pero actualmente no conocemos qué pasará. Como se lo piensen mucho, les puede pasar con Van de Beek, que al final se hablaba también de que Van de Beek podía fichar por el Barça y al final ha elegido el Manchester United. Tampoco puede el Barça pensárselo demasiado, pero claro, primero tienen que cerrar las salidas para luego centrarse en fichajes. Estaba mirando antes el calendario y digo, madre mía, estamos ya en septiembre, en otros tiempos, si esto hubiera sido ya final de mercado, locura de fichajes de última hora, tal, y ahora de momento está bastante paradito el mercado. Hemos tenido algún que otro fichaje, pero tampoco tanto, siendo sinceros, no sé qué pasará con los fichajes del Barcelona, sonando varios nombres, en fin, que iremos contando por aquí lo que vaya sucediendo. Y me gustaría conocer un poco tu opinión acerca de estas noticias del Barça, las Barça News, cómo ves tú la cosa, déjalo abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas nada en ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Te espero con más en el siguiente y lo dicho, cuídate mucho y sé feliz, que es lo importante. Venga, chao, chao, adiós. Chau.